Vamos a escuchar y a ver un reporte de Nino Germán Pérez sobre el pacto por el salario. El presidente Luis Abinader aprovechó el acto del Día Internacional de los Trabajadores para lanzar la idea de un pacto por aumento de sueldos y así lograr la cobertura de la canasta familiar básica, lo que fue acogido con beneplácito por la clase trabajadora. El esposo de Raquel Arbaje está rebosante de gozo con la cifra de que su gobierno ha creado al menos 403 mil empleos adicionales a los que encontró cuando asumió el poder en el 2020. El año pasado se crearon más de 39 mil nuevos puestos de trabajo que hoy son ocupados por dominicanos y dominicanas, de lo cual el 38%, es decir, casi 34 mil lo ocupan jóvenes dominicanos. Sin embargo, no hubo un planteamiento para aumentar los salarios en el sector público, donde muchos servidores están frenando en el hierro y algunos economistas entienden que es como el refrán de que en casa de Herrero, cuchillo de palo. Pero la propuesta del pacto social lanzada por el mandatario estuvo acogida en el litoral congresional. Lo que hay es que llegar a un acuerdo con el empresariado, que la sensatea esté dentro de salario, porque a veces tú tienes que despedir a un empleado y le tocan 100, 200, 300 mil pesos, pero tú también se lo puedes dar mensualmente junto al salario y le da una estipulación, este es tu salario y esas son tus prestaciones que te van saliendo ahí. Entonces no te están quitando nada. Aunque todavía falta mucho, yo soy de los que entienden también que tenemos un código laboral obsoleto que en algún momento debe ser revisado, pero sí siempre respetando los derechos fundamentales de los trabajadores. Comparto esa posición del presidente. Yo soy devoto de que las cosas de mayor cobertura en el país se puedan construir a través de consenso, donde todo el mundo admita responsabilidad, porque aquí los temas importantes que deban consensuarse es lo que hace que se politizan. Ya el año pasado el mandatario había lanzado una propuesta al Consejo Nacional de Empresas Privadas de un aumento de salarios. Y este año otros sectores del área privada se frotaron las manos con otro aumento gestionado por el gobierno. Hoy les anuncio que a los trabajadores, a los plomeros, a los albañiles, carpinteros, electricistas, pintores, varilleros, y los trabajadores de la construcción, se les aplicará un aumento de su salario del 24%. Los que trabajan en el sector turismo también verán engrosadas sus arcas, ya que fueron favorecidos con un incremento salarial. Esos tres aumentos, lo calculamos de manera conjunta, da un promedio simple de aumento de un 34%, pero cuando lo hacemos ponderado, es decir, tomando la cantidad de trabajadores que existe por cada una de estas clasificaciones, el aumento conjunto representa un 30.62% en el salario mínimo sectorizado del sector turismo. El más reciente aumento de salarios en el sector público data de abril del 2019, hecho por el entonces presidente Danilo Medina, que aumentó el salario mínimo del sector público de $5,117 a $10,000. De $10,000 a $20,000 recibieron un incremento de 10% y los sueldos desde $20,000 hasta $30,000, un incremento de un 5%. Ya los empleados del sector público no quieren seguir con sus sueldos jugosos, o sea, que solo son para hacer jugo. Para Proceso, Nino Germán Pérez.